Y ayer a Caculaca a las 12, primero empezaron a caer autos, y después de la nada a las 1 y media, 2, cayó, pero fácil, eran 25 motos, te lo puedo asegurar, cayeron de la nada, no sé dónde vendrían, y empezó a hacer picado, corrían, todo, decían que no había mucho tránsito, y motos de las que vos quieras, de Sanela hasta CBR600, te puedo asegurar. ¿Muy rápido? Y sí, pasaban rápido, pasaban rápido, haciendo wheel y todo, la verdad muy corajudo, porque acá viste que estaba en Merger, y ellos laburan, y la tráfico está para Madrid, y acá pasaban como si nada, y sí, corrían el riesgo que capaz que si pasa un auto se lo llevaba puesto. ¿Semáforos intermitentes a esa hora? Sí, semáforos, creo que a las 1 yo estaba intermitente, como siempre. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? Y de las 12 hasta las 3, 3 y media, pero porque cayó la policía, caía la policía y ellos viste con la mota tiraban corte, y pasó primero un patrullero, pegó la vuelta, y después bueno, cayó la chata, todo. Pero todo tranqui, no bajaron a escopetazo, nada, bajaban con arma, viste, por precaución, nada más. Y nada, lo empezaron a correr, ahí sí, un hormiguero, un hormiguero tremendo, en contramano, se metían acá, todo, por todo el lado. ¿Mucha gente había? Sí, una banda, una banda, una banda mal, mal, mal. Antes se llenaba peor de igual, tío, ¿sí? Sí, pero no, 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 un poquito nomás, justo fue esa parte cuando cayeron las motos esas, que eran 25, por ahí. ¿Competían entre ellos? Sí, sí, olvidate, es como diversión, la nata sé que está barata. No, no, sí, sí, competían entre ellos, sí, reían, divertían, todo. ¿De dónde iban? ¿Hasta dónde? Y algunos van hasta Gutiérrez. ¿Desde? Desde acá, desde acá, dos van acá o por ahí van hasta Bañar Rosario. ¡Vamos a la picada! ¡Vamos a la picada! Igual no tiene moto. Pero se ve que al vecino le gusta la picada. Se ve que sí. A mí también, es que tío, la verdad, me acuerdo para picada. Por ahí, medio... Por ahí medio rompe pelota porque, viste, uno trabaja después y tiene ruido en la cabeza. Mucho ruido. Sí, la verdad que sí. Pero no, no, le dan hasta Gutiérrez o hasta Uriburu, o si no, le dan hasta de ahí, hasta Bañar Rosario, o hasta... No, hasta Bañar Rosario. ¿Por qué compiten? Por diversión. ¿No por plata? No, que yo sepa, no se corre plata, no se corre nada. Es como una juntadera, se ve que se descargan corriendo y nada. Es un peligro. Y ellos sí, corren peligro ellos. ¿Y el resto? Y el resto también. Pero, viste, como que te digo, si vos sabés que hay picada y te quedás acá, vos ya sabés que corren riesgo. Corren riesgo ellos mismos, diría. Decía que a esa hora no hay mucha gente, viste, pero no, no. Y eso sí, cuando cae la policía, ah, arreglátela. ¿Por qué? Se mandan por la vereda, por todo lado. ¿Ah, sí? Sí, no les preocupa nada. ¿Escapan como pueden? Sí. Los milícos, entre todos, no los chocan. Algunos sí, viste. Pero, qué sé yo, es la burudez. ¿Hubo algún encontronazo con la policía? No. Cayó la policía, picada, corrieron, se fueron a la mierda y ya está todo.